Todo comienza con Natasha de niña viviendo junto a su familia, su hermana Yelena, su madre Melina y su padre Alexei. Pero la cosa es que sus padres son espías rusos y como son descubiertos son perseguidos pero consiguen escapar y llegan hasta Cuba. Aquí nos recibe un tipo llamado Dracob, aquí Natasha y Yelena son llevadas y separadas para ser Black Widows porque este viejo las quiere para eso. Pasan los años y vemos a Natasha sola después de los eventos de Civil War por lo que ella ahora se encuentra escapando. Aquí Natasha recibe la ayuda de este agente y se va, al rato aparece el malo, la persigue y pelea. Ese suero de Black Widows es mío. Arre que me jodió me revió la cara de boludo XD. Pero al final Natasha se encuentra unos cosas que son para neutralizar a las Black Widows y esto fue enviado por su hermana Yelena. Entonces Natasha se va hasta Budapest, pelea con su hermana pero al final está todo bien y ella le dice que le envió ese coso para neutralizar a las Black Widows pero en eso aparecen más Black Widows y ahora sí se escapan. Aquí es donde deciden buscar a Alexei para que les diga dónde está Dracob para que de esa manera puedan rescatar a todas las Black Widows. Encuentran a Alexei quien es una especie de Capitán América Ruso, lo sacan de la cárcel donde estaba y Natasha y Yelena le preguntan dónde está Dracob pero les dice que no sabe. Y les dice que cuando Dracob dejó de necesitarlo simplemente lo dejó en la cárcel. Así que al pedo todo, pero les dice que sabe que Melina sabe en dónde está Dracob así que la buscan y se reúnen todos de nuevo. Así que ahora la familia está unida, aunque en realidad no son una familia porque son espías. Aquí llega de nuevo el villano, Taskmaster y Melina los traiciona. Llegan hasta donde estaba Dracob y Natasha y Red Guardian son encarcelados y Melina va con Dracob pero después se nos revela que todo fue un plan de Natasha y Melina para llegar hasta donde estaba Dracob. Y que en realidad Melina era Natasha y viceversa, pelean pero Dracob se escapa y llegan otras Black Widows que son controladas por este. Pero al rato llega Yelena, tira el coso para neutralizar a las Black Widows y todo bien, ahora estas ayudan al resto. Y el villano, Taskmaster, resulta ser la hija de Dracob, pelean y después todo explota. Al final las Black Widows se salvan y Natasha consigue neutralizar a Taskmaster quien era controlada por Dracob. Al final Red Guardian, Melina y Yelena se salvan y Yelena dice que va a salvar al resto de las Black Widows que andan por el mundo y al final Natasha se va. Al final en la escena post-creditos vemos a Yelena que sabe que Natasha murió y le dicen que todo fue culpa de Clint Barton, algo que supongo que explicarán en la serie de Hawkeye. Fin. Mira más resúmenes de películas aquí, comenta que quieres ver en minutos para la próxima y suscríbete al canal para no perderte ningún video. Ahora sí, hasta la vista. ¡Ey! ¡Terminó la película! ¡Esto se acabó! ¡Esto se acabó! Gracias.